Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Alexander Ospina. Alexander, ¿y ese traje tan bonito qué? Es un traje de Bhangra, una danza tradicional de India, Punjab específicamente. Viene a ser los que se pongan a gritar, a mover los hombros y a bailar conmigo. Bueno, pues a mí me encanta esa cultura hindú, así que adelante y mucha suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues miren, a mí me pasó algo con ustedes y se los voy a confesar. Cuando tú saliste solo, yo de verdad dije, yo no sé este man para dónde va. Y después cuando salió tu hermana, se ganaron mi corazón porque lo hacen muy bien. Yo desconozco el ritmo que están bailando, no tengo muy cercana la cultura hindú, pero era muy natural como estaban haciendo una coreografía y volvían a hacer ritmos similares y los vi integrados, naturales, alegres, energéticos, porque yo esperaba que fuera algo como muy aburrido, caído, sin energía y fue todo lo contrario, me sorprendieron. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!